Javier Calamaro y Facundo Arana tienen entre manos, desde hace un año, un ambicioso proyecto, intentar hacer cumbre en el Aconcagua, el pico más alto de América, 6.962 metros. Y desde allí luego un concierto. Aconcagua Music, en marzo de 2019, para semejante aventura se están preparando hace meses. Nos conocimos con Facu y pasó algo que me cambió la vida, descubrir la montaña, cuenta Calamaro. El me sugirió que para hacer este proyecto tenía que convertirme en hombre de montaña y a partir de ahí tuve un entrenamiento exhaustivo. Newsletters Clarín El proyecto tiene dos partes en las que Calamaro ascenderá la montaña con su guitarra y Arana lo hará con armónicas y saxo. Es un viaje de entrenamiento en el que la música y la montaña se unen, donde arte y deporte están combinados, relata el músico. Para nosotros, hay mucha magia y mística en todo esto. Así como el camino del Inca, que llega hasta el Aconcagua, es algo sagrado, también en la música hay algo similar. Arana y Calamaro están preparando versiones inéditas de temas conocidos que interpretarán junto a una banda de montañistas. Ambos se encuentran en Mendoza y empezarán el ascenso en pocos días para ir aclimatándose. La intención es, además de filmarlo para transmitirlo en algún momento, que haya público cercano que pueda disfrutar del show en vivo. Pensamos que la gente lo pueda escuchar por un sistema de radio FM que sea audible en zona de alta montaña, en el sector denominado Plaza Francia, explica Calamaro. Pero esa posibilidad aún está siendo evaluada por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Mendoza. Ellos nos dirán si pueden asistir 20 personas o 900. Porque no queremos que quede ningún tipo de huella para preservar ambientalmente la zona, agrega Arana. Punto. Con la idea de que se convierta en un evento ambientalista, los que puedan asistir al concierto, recibirían los elementos necesarios no sólo para poder disfrutar del show en la alta montaña sino para evitar que se contamine el ambiente con la presencia de público. ¡Suscríbete al canal!